Queremos saber si los sevillanos son de feria de día o de feria de noche. ¿Qué es lo que les gusta más a los sevillanos? ¿El mediodía en la feria o la noche? Para los que vienen al recinto ferial. Vamos a preguntarle, a ver qué opinan los sevillanos. Uy, nosotros de día tenemos niños y nietos. ¿De día entonces? De día y de noche. ¿De día y de noche? ¿Y eso cómo se hace? Eso, jartarse de vino, manzanilla y hasta que hubo guantes. ¿De día o de noche? De día. ¿Y por qué de día y no de noche? Porque me gusta más. ¿Sí? Sí. Ni de noche ni de día. ¿No? No me gusta los de día. De feria de noche. ¿Y por qué? Porque la trabajo. ¿Ustedes son de feria de noche o de feria de día? Nosotros somos de las formas. Perdona, ¿feria de día o feria de noche? ¿De qué sois? ¿De feria de día o de feria de noche? De la que te cojas, de la que te cojas. ¿Pero si tendríais que elegir? Hombre, de feria de noche, ¿no? ¿Por qué? Porque de día hace mucha calor. ¿Y de noche también? Sí, pero de noche te alivia más con el relente de la noche, ¿no? Venga, pues muchas gracias, ¿eh? Pues yo ni noche ni día. Yo es que no suelo venir a las ferias. ¿Feria de día o feria de noche? No sé, se hace lo que se puede. No, pero ¿cuándo más te gusta? La feria durante el día, claro. ¿Durante el día? Sí. ¿Y por qué? Bueno, durante el día y seguir para la noche. Mediodía, mi día ha sido un poquito más especial, mediodía y termina la noche, pero no muy tarde, 3, 4 de la mañana. Bueno, ustedes han visto la diversidad de opiniones, gente que son de día, gente que son de noche, también según la edad, se puede ser de día o se puede ser de noche. Nosotros lo que queremos es que ustedes la disfruten por los días o por la noche.